María del Valle Valenzuela es la titular de la filial Corrientes de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Con ella conversamos sobre varios temas. La verdad que estamos a full, como está Roxana, estamos contentos, trabajando todo el mes para nuestros gastronómicos. Hoy la tradicional carrera, que ya es un clásico, esperábamos que el día esté así como está hoy, un día peronistas, y hoy es la tercera edición, estamos esperando que se acerquen los compañeros y las compañeras, y bueno, para pasar una linda tarde entre gastronómicos. ¿Cómo surge esta iniciativa, la de la carrera de los mozos? En realidad la carrera de mozos comenzó ya en Capital Federal y cada seccional fue adoptando. Nosotros, la verdad que con mucho éxito, estas dos ediciones anteriores, y hoy esperamos que sea el mayor de los éxitos. No es fácil llevar la bandeja con tantas cosas. No es fácil, no es fácil llevar la bandeja, es un trabajo muy sacrificado, pero es hermoso. Ayer estuvieron con torneos de ajedrez, ¿es así? Así es, ayer fue también nuestro primer torneo de ajedrez sub-12 y sub-16, y fue una grata satisfacción el ver que tuvimos 61 participantes. Qué lindo que van diversificando las diferentes actividades en el sindicato. Te cuento que el ajedrez es una incursión nueva, tenemos con la Secretaría de Cultura, es un deporte, eso todo aprendimos en este corto tiempo, y la verdad que los hijos de gastronómicos se engancharon, y esperemos que tengamos un campeón nacional. Seguramente el mes de agosto van a cerrar con algo especial, porque trabajador gastronómico sin fiesta no es. Eso también, la primicia, después de tanto sacrificio, este año vamos a tener nuestra cena de los trabajadores hoteleros y gastronómicos en el Salón Gran Paraná, el domingo 26 de agosto. ¿Cómo es el tema de las tarjetas? Las tarjetas se van a empezar a vender a partir de mañana viernes 10 en la sede sindical, es indispensable presentar el carnet sindical, y bueno, después ya a disfrutar. Te pido una reflexión final, a manera de síntesis de todas estas actividades. Que esto solamente se logra en comunión con nosotros, los directivos, los trabajadores y la comunidad. Hoy por hoy el trabajo es lo que dignifica y está siendo un poco aporreado, pero los gastronómicos y los hoteleros todos juntos vamos a salir adelante.